Soy Blay Jesús Ochoa Saavedra y soy el primer paciente que llegue a esta clínica. Esta clínica es un centro de tratamiento e investigación contra el cáncer. El proceso de ingreso aquí fue por medio de mi EPS, pero yo pensé que la verdad no podía llegar acá. Pensaba que esto era para gente de donde llegaban con mucha plata. Un recibimiento muy especial, muy bonito y estoy muy feliz. Bueno, llevo un año en este proceso. Un año muy duro. Nadie sabe con qué sacrificio que fue a estos batallos en esta noche. Pero bueno, voy en compañía de mi esposa, de mi familia, batallando. Y así como dije la primera vez, ¿tengo que salir de esta? Pues sí, he pasado unas que no me las soporto, sino yo solo. Yo solo supo en silencio los dolores. Pero tengo fe que tengo que salir de esta y lo tengo que salir porque gracias a Dios sí, primeramente. Y segundo, CETIC. Para mí CETIC ha sido una clínica de lo mejor. Desde el primer momento en que llegué aquí me brindaron el apoyo, me brindaron la fe, me brindaron la confianza. Como yo dije, desde el primer momento he llegado aquí me he sentido como en mi propia casa. La atención ha sido muy buena, muy humanitaria. ¿Para qué? CETIC para mí ha sido lo mejor. No es que esté echando flores ni que esté diciendo nada, me nace mi corazón decir. Para mí CETIC ha sido lo mejor. Gracias a Dios me siento bien, por lo menos puedo caminar. Por lo menos puedo comer ya. Después de que yo cuando llegué aquí, la verdad yo no podía ni comer, no podía caminar. Porque ustedes se dieron, me cuentan, hace un año, un año llegué aquí que iba hasta ahora muerto. Y ya hoy en día, mire, me siento bien, por lo menos ya camino. Con mucho dolor, pero lo hago. Vengo desde lejos porque yo vengo a cuatro horas, cinco horas de camino. Yo vivo en un campo. Y bueno, toca, como dije la primera vez, fui el primer paciente de CETIC y se ve el primer paciente que tengo que vencer esto. Porque esto lo puede no vencer. Tengo que exponerle alma, alma y corazón. O sea, porque si yo no lo hago, ya me hubiera muerto. De todas maneras. Gracias a CETIC. Primeramente, gracias a Dios, a CETIC y a mi familia, a mi esposa, que no me ha dejado nunca para nada. Nunca me ha dejado. Y vuelvo a Dios, gracias. Gracias, gracias por todo, por todo. Y vamos a salir de esto.